Tiene una raya eh Mírala, mírala eh Mírala vale eh Bonita eh Grande esta raya Si Ahí se pone el grado eh Ey ¿Y qué vas a hacer eh? Vamos bajando Espérate, espérate para tomarle fotos, espérate 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 Tiene una raya Aquí el morro, queda Y hace bicha Tiene una sombra abierto ¿La cabazo? Si La cabazo